Mestizo, sueño fronterizo Cuántas lágrimas quedan por derramar Para que cese tu castigo Mestizo, la sangre invoca su hechizo Cuántas lágrimas quedan por derramar Para que cambie tu destino Cumbia, barriera, ríndanse al amor, carnal Encendamos la candela Cumbia, barriera, ríndanse al amor, carnal Encendamos la candela ¿Qué será de vos si te vendan el corazón? ¿Qué será de vos si nos vendan el corazón? Ya veremos las estrellas Que no hay día que no caiga el sol Ya veremos las estrellas Ya veremos las estrellas Que no hay día que no caiga el sol Ya veremos las estrellas Que no hay día que no caiga el sol Ya veremos las estrellas Que no hay día que no caiga el sol Que no hay día que no caiga el sol Ya veremos las estrellas Que no hay día que no caiga el sol Ya veremos las estrellas De mis corazon Gracias.